El ministro de transporte Marcelo Cabrera y de gobierno César Monge escucharon cada uno de los puntos que ellos llevaron en carpeta. Cuatro que los expuso el presidente de la FENACOTIP, Abel Gómez. La vacunación en primera línea para la transportación, porque estamos en primera línea. Segundo, el tema de la focalización del combustible. El segundo tema es el tema financiero, que tiene que haber una hoja de ruta en condiciones para nosotros poder reestructurar los créditos, podemos pagar las deudas. Y el cuarto punto, saben muy bien que la ley de tránsito tiene que ir al registro oficial. El ministro Cabrera calificó como productivo el encuentro, para conocer los pedidos y las posibles soluciones, que ellos aquí aseguraron que las han esperado por años. Una reunión abierta totalmente, en donde hemos tratado los temas relacionados con el sector. Aunque por ahora no hubo acuerdos, y esperan que en la próxima cita hayan consensos. Pero para aquella reunión habrá un invitado que tomará las decisiones. Hemos convenido en tener una nueva reunión, en donde participará el señor presidente de la República, para buscar solución a los planteamientos ya de manera definitiva. Por otro lado, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, dialogó con la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador. Creemos que se deben analizar, congelar la subida de los combustibles en general. Todo esto se dio ese martes, mientras que en Guayaquil se sumó otro día de paro parcial de actividades, de la transportación urbana, con múltiples quejas de ciudadanos y gastos económicos, para regresar a casa luego de salir de las jornadas de trabajo y otras actividades, esperando que hayan soluciones lo antes posible y no solo a reuniones, informó Charlie Pizzo.